3, 4, 4, 1, 2, 3, 4 Espíritu sin nombre, indefinible esencia Yo vivo con la vida sin forma de la idea Yo nado en el vacío, el sol ardo en la hoguera Palpito con las sombras y floto con la niebla Yo soy el fleco de oro de la lejana estrella Yo soy de la alta luna, la luz tibia y serena Yo soy la ardiente nube que en el ocaso sonrea Yo soy el astro errante de luminosas estelas Yo soy nieve en las cumbres, fuego ardiente en la arena Azul hombre en los mares y espuma en la ribera En mi viola soy nota, perfuma en la violeta Fugaz de llama en las tumbas y en las brinas soy hierra Yo canto en la alondra y zumbo con la abeja Yo imito los ruidos que en la alta noche suenan Yo atrueno en el torrente, silbo con la centella Y ciego con el rayo, rugiendo en la tormenta Yo río en los alcoholes, susurro en la alta hierba Suspiro en la onda pura y lloro en la hoja seca Yo andulo entre los átomos del humo que se eleva Y al cielo lento sube en espiral eterna Yo andulo entre los átomos del humo que se eleva Yo andulo entre los átomos del humo que se eleva Y al cielo lento sube en la alta hierba Y al cielo lento sube en la alta hierba Y al cielo lento sube en la alta hierba Me mezco entre los árboles de la tranquila siesta Yo corro tras las rinfas que en la corriente fresca Del cristalino arrocho desnudas juguetea Yo en bosque de corales que alfombran blancas perlas Persigo en el océano las náyades ligeras Yo en las cavernas huecas que el sol nunca penetra Allí junto a los ñomos contemplo sus riquezas Yo busco de los siglos las ya borradas huellas Y sé de esos imperios de que ni el nombre queda Yo sigo en raudo muertigo los números que voltean Y mi pupila abarca la creación entera Yo sé de esas regiones donde un rumor no llega A donde informes astros de vida un soplo esperan Yo soy sobre el abismo, el puente que atraviesas, yo soy la gnota escala que une el cielo y tierra. Yo soy el invisible, anillo que sujeta, el mundo de la forma, el mundo de la idea. Yo en fin soy este espíritu, desconocida esencia, perfume misterioso, ¿de qué es paso el poeta? No, 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 no. No, 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 no.